Yo me gusta la gana y yo voy a ir con la izquierda Parece que estoy en la luna, que es mi novia Mando más arriba, que es mi novia, vamos siguiendo a Puma Y yo camino, como me da la gana, como me da la gana Yo mando como me da la gana, porque es mi novia Y yo camino, como me da la gana, y yo me guito, como me da la gana 5. Ok, yo loengo Puma Cómo le digo Vamos a decir esto, y lo digo Cosa, y lo que haces te mide Cosa Cosa. Y lo que haces te mide y y y y y y ¡Suscríbete!